Pocas cosas como el deporte tienen en su esencia la capacidad de despertar en nosotros a la vez un sentimiento de hermandad y otro de competencia, uno de gozo y otro de esfuerzo, uno de dimensión y otro de seriedad. Bien vistos, los deportes resumen nuestra propia complejidad humana, pero nosotros los practicamos bien nos llenan de virtudes y satisfacciones y nos dan este sentimiento de humildad, de simpatía tanto por el compañero como por el adversario. En más de una ocasión, por ejemplo, en diversos pruebas olímpicos y mundiales de fútbol hemos podido ser testigos de cómo personas en países enteros van olvidados por diferencias para humirse y con gracias a los patentes, el juego mínimo y la sana competencia. Seguramente ustedes tendrán presente diversos casos de superación, de triunfos, de satisfacciones y crecimiento que le han dejado los deportes a un sinnúmero de personas. En todos estos casos, muchos hemos encontrado una fuente de inspiración y motivos para creer que sí podemos ser una sociedad solidaria, que compita pero no se confronte, que dé todo de sí pero con alegría, que intente superarse cada vez más pero sin dejar de reconocer cuando nuestro contrincante ha vencido. Por eso, aplaudo esta excelente iniciativa del Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte y celebo la participación de todos ustedes, jóvenes representantes de los Institutos de Educación Superior de Aguascalientes. Estoy seguro de que esta Liga Estatal Universitaria les permitirá no sólo ser mejores deportistas, sino mejores seres humanos. Estoy seguro también de que la competencia deportiva en nuestro Estado se verá beneficiada y esto se reflejará en las competencias a nivel regional, nacional y, ¿por qué no?, internacional. Den lo mejor de ustedes con pasión, con respeto al prójimo y con alegría y consideren el deporte que practican no sólo como un divertimento, sino como una parte esencial en su formación como personas. Señor Gobernador, señor Director del Instituto del Deporte, les felicito sinceramente porque acciones como esta son muy necesarias en nuestra sociedad, dado que se apuesta por la juventud, por la sana competencia y por la armonía. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. Muchas gracias y muchas felicidades.